Obras viales en marcha. Para los departamentos de Eichilín y Cruz del Eje, ya hemos comenzado la obra de rehabilitación de dos importantes rutas. Tramo Huacha-Cruz del Eje, ruta provincial número 16, y el tramo Villa de Soto-Tres Árboles, ruta provincial número 15. Seguimos haciendo caminos para todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.